Hola, buenas tardes. Estoy en Barrio San Vicente de Córdoba, en la calle Sargento Cabral, al 1031. En la casa de un escultor, Abupá, de paso les digo si quieren entrar en su Facebook, les repito, Abupá, lo buscan así y van a poder ver las esculturas y juguetes que él hace. Ven, le doy un pantallazo y después vamos a ir mostrando cada cosa. Hola, ¿cómo estás? Vení, contame, ¿de qué se trata todo esto? Esto es ideal para jardines de infantes, ¿verdad? Sí, te estaba diciendo, Yacín, que esta es una máquina didáctica. Se juega con bolitas, ¿cierto? Tiene nueve lugares para poner la bolita. Bueno, se ponen nueve. Después el niño tiene que venir, levanta la plantita, es todo de pecho de madera, todo. Cuando cae la bolita, entonces tenemos que meterla en un horno. Hay nueve pagmas y nueve bolitas, se tienen que poner una en cada una. Y la forma de contar es acá, cuando hay dos bolitas juntas, entonces ese punto no se suma, porque evidentemente metieron dos al mismo lugar. Tiene que haber una sola, ¿no? Una sola, tiene. Una sola en cada orificio. Bueno, ya que está el abaco. Y esto sería para cada jugador. Claro, los puntos, se suman los puntos verdes, los puntos azules. Cuando se llega todo, se completa el verde, se vuelve y se pone un pantallazo acá. Y una vez que esto sube, todo se va a hacer. Es el juego del pantallazo. Muy lindo. Muy lindo. Para volver a los juegos clásicos, que no sea todo informático. Todo didáctico. El niño te va a caer, ejerza la memoria, la destreza, la habilidad.